¡Ajá! Entonces, con vasos. Con vasos. Entonces nos decía cómo íbamos a jugar y entonces nos ponía. Por ejemplo, América, ese día de los tres goles. Entonces, puso los vasos y jugábamos tres contra tres, o sea, con tres defensas. Tres defensas, dos medios y cinco delanteros, que partían de atrás, obviamente. Pero los defensas eran mano a mano. No me acuerdo cómo se llamaba nuestro lateral izquierdo, que era muy bueno, rapidísimo. Nájera, del lado izquierdo, Luis Pérez, Luis Ramón Pérez y Luis Enrique Fernández. Y así los puso mano a mano contra América. América de ese que venía con Carlos Reynoso y todos ellos, con Borbolla, Bonito Rodríguez, Enrique Borja. Pues mano a mano. Estos tres van mano a mano acá. Reynoso. ¿Cómo marcamos a Reynoso? Por zonas. Nada de personal. De un lado Ibarrechi y del otro lado Desconfianza. Y luego adelante, jugábamos adelante de ellos, el Coco Gómez y yo. Y más adelante todavía jugaba Brambila, Borja, el hermano de Enrique, y Juan Alvarado. Y entonces, cuando estaba viendo yo ese planteamiento, y decía yo, bueno, este viejo está loco. La verdad, ¿eh? Pero con una tranquilidad. Bueno, no más le quiero decir una cosa. A los 30 minutos íbamos 3-0. Bueno, 2-0 y en el segundo tiempo empezando, metimos el tercero. Y luego empezamos a vacilar. O sea, fue tan fácil porque los sistemas... En América andaba... No, no, no tenía ni idea. No llegaba. Las estrategias se hacen en la inspiración del técnico. Esa es la gran diferencia. La diferencia está en la intuición, inspiración, que en un momento dado tenga el técnico, según los jugadores que tenga. Y saberlos aprovechar en la cancha. Eso fue lo que aprendí. Eso fue lo que me dejó una enseñanza bárbara. Desde entonces no me pierdo. Lo primero que hablo es de eso, de los sistemas, de dónde, cómo está jugando, quién está jugando, por qué está jugando este aquí, por qué este acá, por qué es una línea de 5, por qué es una línea de 3, por qué son 4-2-4. Eso es para mí lo fascinante del fútbol. Y obviamente es de algunos jugadores que uno tiene. Tiene que adaptarse uno a los jugadores. Ojalá en una selección tiene la ventaja de escoger jugadores. En un equipo normalmente no. Es muy difícil escoger a sus jugadores. Entonces, basado en eso, hizo el planteamiento. Y realmente, y nosotros, dentro de la cancha, no creo que le enoje a Juanito Alvarado, pero así va a ser. Venía el pata bendita a tirar, porque lo cambió por, ya no sabían qué hacer. Entonces iba a tirar un tiro de castigo y le dije yo a Juan Alvarado, si me viene este, me quito. Y entonces, pero ¿cómo estaba un partido profesional contra el América? Y Juan Alvarado fue el que se quitó. Y gol. Entonces, bueno, y ganamos muy bien. O sea, realmente, eso es lo que yo ambicionaba. O sea, me había retirado del fútbol. O sea, mi vida estaba en el fútbol. Y la había fabricado, se puede decir, que así. Primero iba a ser jugador, lo iba a ser director técnico, lo iba a ser periodista o comentarista, y luego a lo mejor directivo. Pero todas las etapas las he seguido en mi vida. Y sobre todo lo de técnico. Que Nacho me hizo que volviera a creer lo que debió haber sido un técnico, lo que debe ser un técnico, la forma en que se manejaba, la forma en que nos manejaba, y lo que hacía antes del partido, y lo que decía. Un hombre sumamente respetable. Y que sabía un mundo de fútbol. Y sabía por qué hacía las cosas. Como todo en la vida lo hacemos, quizá para mí no ha recibido el homenaje que merece. Porque realmente ha sido no solo un promotor del buen fútbol, sino lo que se debe ser en el fútbol. Un hombre íntegro. En lo personal. Y obviamente como técnico, increíblemente puntual, caballero. Otra cosa. Para mí fue el gran maestro. Sin duda alguna. Tú tomaste un Puebla que... Incluso como directivo andabas buscando técnicos para ese equipo. Sí. Pero eran muy caros. Cobraban mucho. El Puebla de... Ah, ¿cuándo estuve secretario técnico? ¿Cuándo llegué? No, no. El segundo. Cuando, digo, cuando el gobierno tomó el equipo. Ah, claro. Sí. Cuando toma el gobierno el equipo y llama, este... el señor gobernador, llama a todos los expresidentes y directivos que habían estado en diversos equipos del Puebla. Y yo era secretario técnico. Y ahí me ofrecen la dirección técnica. Por primera vez. Esto fue en 82, 83. Y ahí es donde me decían, ¿le entras? Y entonces dije, ahora sí. Y se habían ido todos los españoles. Y el único extranjero que pedí que se quedara fue Axel. Vaya, también se quedó Muricí, también se quedó Picolé. Pero básicamente, esos jugadores. La nómina era altísima y eran dólares. Entonces, vino la devaluación y no había forma de pagarles. Grandes jugadores, Pirri y Asensi, son... han sido... fueron otro nivel para mí. Y fue un placer conocerlos y tratarlos después todavía. Este... pero don Jorge Suárez se acordará que se va del equipo y tienen que irse estos jugadores. Inclusive tenía el técnico que era Rifé. Rifé era el técnico que había hecho pretemporada con ellos. Y también se tuvo que ir. Y el único que pedí que se quedara fue Axel. Y entonces, por favor, hagan el esfuerzo porque tiene que quedar Axel. Porque yo sabía de su calidad que tenía. Y era otro nivel de preparador físico. Y efectivamente, me concedieron a Axel. Y además, empezamos a reclutar gente. Y gente importante, gente interesante. Unos ya a punto de retirarse, otros retirados. Faltaba una semana para empezar, don Enrique. ¿Se acordará? Una semana, no más de 15 días. Ya había llegado de pretemporada. Jugadores ya retirados. Toño de la Torre estaba en la Escuela de las Inferiores de la América. Había sido mi compañero en la selección. Estupiñán. Ítalo Estupiñán. Tenía una casa de deportes en Querétaro. Ya no quería saber nada. Venía medio lesionado de las dos rodillas y los dos tobillos. El extremo izquierdo. Ah, el Chaplin Ceballos. El Chaplin Ceballos. Nelson Sangüesa. Ese sí estaba bien joven y necesitábamos un central. Pero este equipo tenía carácter. Ah, claro. Sí, sí tenía carácter. Y todo el mundo. Mucho carácter. Y entre ellos más, entre ellos no eran una perita en dulce. Me acuerdo el Chaplin acostumbrado por poner muchos goles y se enojaba mucho con Ítalo y creció el pique fuerte entre ellos. En fin, era un equipo muy, muy fuerte. Luego tenía jóvenes como Raúl Arias que acaba de llegar que también tenía fuerza. Estaba Juanito Alvarado que ya no estaba tan chiquito. También había sido compañero mío. Jugamos un 4-3-3 por ejemplo. Y estaba Toño de la Torre de contención. Estaba Juan Alvarado de un lado y Raúl Arias del otro. Estaba el Chaplin Ceballos. Estaba Ítalo Estupiñán y Muricir Ramallo. Y luego cambiaba. Entonces salía Juan Alvarado normalmente. Me quedaba con dos contenciones. Raúl Arias y Toño de la Torre. Y entraba Paolo Moreno del lado derecho como extremo. Entonces esa competición y luego había suplentes muy buenos. O sea, estaba Ramos que Ramos al final fue titular. Fue titular y nos hizo campeones. O sea, realmente se logró un equipo muy competitivo. Luego en el Necaxa te fue muy bien. Sí, en la década del Necaxa. Ahí ganaste dos campeonatos. Ahí gané dos campeonatos. Y fíjese lo que pasó en el Necaxa en ese entonces el que manejaba la escuela del Necaxa de Enrique Borja. Llegamos y el equipo acuérdese que había llegado a superlideratos y no había podido ganar el campeonato. Entonces empezamos a decir ¿a quién traemos? Enrique Borja. Entonces me llevé los dos centrales a Vilches y a Becerril. Un lateral el Chemi Gareda a Sol luego me llevé a Luis Hernández y el Ratón Zarate. fueron los refuerzos del equipo a un equipo que estaba estable o sea me quedé con Beto García Azpe con Gerardo Esquivel con Ambriz pero esos nos hacían falta. Inmediatamente los contrató Enrique Enrique son estos entonces los llevé los contratamos y fuimos dos veces campeones. Esa fue una época buena. Vamos a ver los mensajes y seguimos platicando. Sí, don Enrique.